Va a pegar Messi, silba el árbitro, viene Messi, Panenca gol, goooooool Hola amigos seas bienvenidos a un video mas para la pagina de Luisito como dice la minitura la historia de Lionel Andres Messi Si nada mas que decir comencemos este video inscribirse al canal y comparte con tus amigos Esto es la historia que cuenta Luisito Lionel Andres Messi Cuxitini Rosario, 24 de junio de 1987, conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista Jugador histórico del FC Barcelona, al que estuvo ligado 20 años, desde 2021 integra el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia Es también internacional con la selección de Argentina, equipo del que es capitán Lionel Messi medallista olímpico Datos personales Nombre completo Lionel Andres Messi Cuxitini 1 Nombre de nacimiento Lionel Andres Messi Apodo S La pulga 2 El Mesías 3 de 10 s 4 Goad Nacimiento Rosario Argentina 24 de junio de 1987, 35 años, nacionalidad, es, Argentina Española Nota 1 Altura 1,70 m, 5, 7, 5 pesos 72 kilogramos, 158 lb, 5 pareja Antonella Rocuso, Matra 2017, carrera deportiva Deporte Fútbol Club Profesional Debut Deportivo 16 de octubre de 2004, F.C. Barcelona, Club Paris Saint-Germain FC Liga Ligue 1 Posición delantero Centrocampista Dorsal, es, 30 goles en club de 695 6 Selección Nacional Selección Argentina Debut 17 de agosto de 2005 Dorsal, es, 10 part Goles, 164-798, trayectoria FC Barcelona, 2004, 2021, Paris Saint-Germain FC, 2021, presente, considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, 9 es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, 7 veces, 7 veces el Balón de Oro, 6 premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y 6 botas de oro En 2020, se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Grand The Handel Balón de Oro Con el Barcelona ha ganado 35 títulos, entre ellos, 10 de la Liga, 4 de la Liga de Campeones de la UEFA y 7 de la Copa del Rey Goleador prolífico, ostenta, entre otros, los récords por más goles en una temporada, 10 en un mismo club y en un año calendario En 2012, superó la marca de Geron Müller e ingresó en el Guinness World Records Es, además, el máximo goleador histórico del Barcelona y de la selección argentina, de la Liga, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el jugador no europeo con más goles en la Liga de Campeones de la UEFA Nacido y criado en la ciudad de Rosario, a los 13 años se radicó en España, donde el Barcelona accedió a pagar el tratamiento de la enfermedad hormonal que le habían diagnosticado de niño Después de una rápida progresión a través de la Academia Juvenil del Barcelona, hizo su debut oficial con el primer equipo en octubre de 2004, a los 17 años A pesar de ser propenso a lesiones en los inicios de su carrera, ya en 2006 se estableció como jugador fundamental para el club Su primera campaña ininterrumpida fue la temporada 2008-09, en la que el Barcelona alcanzó el primer triplete del fútbol español En 2009, a los 22 años, ganó su primer balón de oro y el premio al jugador mundial de la FIFA del año Siguieron tres temporadas exitosas, en las que ganó cuatro balones de oro de forma consecutiva Hecho que no tenía precedentes Hasta el momento, su mejor campaña personal es la temporada 2011-12, en la que estableció el récord de más goles en una temporada Tanto en la liga como en otras competiciones europeas Durante las dos siguientes temporadas, también sufrió lesiones y, en 2014, perdió el balón de oro frente a Cristiano Ronaldo A quien se considera su rival Recuperó su mejor forma durante la campaña 2014-15, en la que superó los registros de máximo goleador absoluto en la liga Y la liga de campeones y logró con el Barcelona un histórico segundo triplete, además de ganar su quinto balón de oro Volvería a ganarlo por sexta y séptima vez en 2019 y 2021 Como internacional argentino, Messi ha representado a su país en 10 torneos mayores A nivel juvenil, ganó junto con la selección Sub-20 la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2005 Torneo en el que finalizó como mejor jugador y máximo goleador Y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, con la Sub-23 Por su estilo de juego de pequeño driblador zurdo, Once se lo comparó con su compatriota Diego Maradona Quien, en 2007, declaró al adolescente su sucesor Después de debutar en la selección mayor en agosto de 2005, en el Mundial de Alemania 2006 Se convirtió en el argentino más joven en jugar y en marcar en un Mundial Al año siguiente, en la Copa América, fue nombrado mejor jugador joven del torneo Como capitán desde agosto de 2011, llegó con su equipo a las finales del Mundial de Brasil 2014 De la Copa América 2015, certámenes en los que fue elegido mejor jugador del torneo Y de la Copa América Centenario, además de ganar la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná Y la finalísima ante Italiano en Blei en 2020